Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá. Las actividades previstas tanto para el 1 y 2 son las siguientes, el horario de visitas y la administración en ambos cementerios municipales, Virgen de Paipaya y Nuestra Señora de Río Blanco, será de 7 a 19 horas. En tanto, por parte de la gente de la iglesia, está previsto la celebración de misas para el 2 de noviembre en el Cementerio Virgen de Paipaya, en los horarios de 8, 10, 12 y 17 horas serán las únicas misas celebradas esos días. Está a disposición de todas las personas que vienen a dejar su ofrenda floral a sus fallecidos acá, que al lado de cada caño existe un contenedor de arena, el cual se recomienda que se utilice, una para prevenir el tema de la proliferación del mosquito y otra para que sea duradera las flores que dejan. Bueno, entonces va a estar todo previsto, el personal municipal, el cementerio va a estar abierto desde muy temprano para que el vecino venga en forma tranquila y pueda hacer su visita. Recordarle, el horario de apertura de los cementerios de ambos cementerios es a las 7 de la mañana y a las 19 se cierran ambos cementerios. O sea que hay que venir un rato antes de las 19 porque la puerta se cierra al vecino. Ahora, no se puede ingresar esa hora. Exactamente, a las 19 ya no se puede ingresar, es más, se recomienda también antes de las 19 retirarse. ... Nosotros ya como centro vecinales ya pasamos la placa a todos los grupos que tenemos en el barrio. Así que ya vamos a recadrar que mañana martes, por la mañana de 9 a 12, van a pasar el personal de salud a invitar casa por casa. Y a la tarde, nosotros de 14 a 18, estarían pasando con el camión. Así que los invito, por favor, que dejen, nosotros, lo que pueda acumular agua, cubierta, botella, y bueno, todo lo que acontece de eso, para que así el personal de la municipalidad pueda retirarlo. Bueno, recordemos que esto es combatiendo el dengue, que ahora se vienen los calores, las lluvias vedañeadas, y es importante tener limpia la casa. Sí, eso es lo que apuntamos, y apunta la municipalidad. Ya agradezco, ¿no es cierto?, por el buen trabajo que está haciendo, tanto salud como todo el personal. Como dice usted, ¿no es cierto?, evitemos eso, y que saquen todo lo que pueda acumular agua, que está pasando el camión a las 14 a 30. ¿Mañana, mañana? Mañana, martes 31, ¿no es cierto?, estaría pasando. Como todos los años, con el grupo de funcionarios de la municipalidad de Palpalá, también haciendo extensivo el saludo de nuestro intendente Rubén Eduardo Rivarola, en esta fecha tan importante para los vecinos y la comunidad de Centro Forestal, como es el Santo Patrono San Judas Tadeo, ¿no? Así que, en todo lo que se ha organizado para el día de la fecha, estamos acompañando y junto a los vecinos de este lugar tan lindo que tiene nuestro departamento de Palpalá y que convoca a las familias a venir a disfrutar del paisaje y de todo lo que tiene el Centro Forestal. Y hoy, con un evento muy caro a los sentimientos de los forestaleños, ¿no?, es el día de nuestro Santo Patrono San Judas Tadeo. Nada, emociones, recuerdos, la verdad, este es un lugar que enamora. El que viene y conoce, creo que quiere volver a este lugar maravilloso. La comisión del centro vecinal, sí, que está encabezada por el señor César, está siendo acompañada, sí, por la gestión del intendente, ¿no? Es muy valioso recordar porque sin el acompañamiento de las autoridades, nada es posible, sí, siempre tiene que haber una unión. Contento por la gente, por los que nos están visitando, y bueno, vamos a seguir con las actividades ahora, va a entrar San Judas Tadeo hasta la iglesia para dar inicio a la misa central y después la procesión y después concluimos con la entrega de certificado y el desfile de gaucho y escuela. El forestal es una zona linda de Palpalá, zona verde para venir a pasar. Nosotros tenemos que seguir apuntando como vecinos, como centro vecinal a eso, a que este barrio se siga conservando de esa manera. Es un espacio verde donde la gente los fines de semana viene, aprovecha un agradecimiento grande al intendente, a los secretarios que nos colaboraron para que esto se lleve a cabo. Habrá muy agradecido a la prensa, a ustedes que hacen, todo hacen posible con un granito de arena que esto se lleve a cabo, así que muy agradecido. Estamos pasando una tarde de compañerismo y amistad. Bueno, en el día de hoy, ¿a qué se refiere esta presentación? El tema de nosotros nos tocó todo lo que es Cuba, el país de Cuba y bueno, tratamos de representarlo de la mejor manera. Con todos los compañeros, hay una presentación de mesa, también cada uno se ha puesto todo lo que tenga aquí, el traje, el traje al país, sí. Y bueno, tratamos de la mejor manera, pasar una tarde muy linda y la verdad que se hagan este tipo de actividades dentro de lo que son las Olimpiadas Municipales, nos parece muy lindo. Agradecemos al señor intendente por haber realizado estas Olimpiadas desde la dirección de personal, así que nada, agradecerles a todos, también a todos los compañeros de distintos tipos de grupos, que lo que queremos hacer de estas Olimpiadas es que tratemos de conocernos, y tratemos de integrarnos, más allá de que seamos de distintos tipos de sectores, de integrarnos y llevar una tarde así como estoy, una tarde divertida. La verdad que es muy linda, muy agradable, donde pasan muchas cosas, tanto de competición como de amiguismo, digamos. Está bueno, para fertilizar está muy bueno. ¿En esta oportunidad aquí representaron? Nosotros representamos, bueno, nos tocó hacer la mesa de Bolivia, estamos justamente con los compañeros, así como a otras le tocó la mesa cubana, la mesa mexicana, la brasilera, nosotros nos tocó la bolivia, bueno, teníamos que hacer comida y baile referido justamente a varias zonas de Bolivia, digamos. Bueno, este, ¿a qué grupo representa? Yo soy, bueno, nosotros somos, yo soy delegado de los Diablos, de los Diablos Unidos, somos los campeones del año pasado, y bueno, vamos a ver si podemos repetir el título. Anuncios Mañana, nueva jornada de mercado en tu barrio. La Municipalidad de Palpalá, a través del Instituto Municipal de Desarrollo, comunica que mañana martes se realizará una nueva jornada de mercado en tu barrio en las galerías del Centro Cívico. El mismo se realizará en el horario de 8 a 14 horas. Imperdible Feria de las Ofrendas Los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, se desarrollará la Feria de Ofrendas en la Feria Minorista del Barrio 18 de noviembre, en el horario de 8 a 21 horas. Para más información, dirigirse a la Dirección de Bromatología. Palpalá será sede de la Liga Provincial de Deportes Adaptados. El Ejecutivo informa que Palpalá será la sede de la Liga Provincial de Deportes Adaptados, dependiente de la Coordinación de Deportes Adaptados de Provincia. Asimismo, será el 3 de noviembre de 8 a 14 horas. A las 9.30 se dará la bienvenida a todas las delegaciones en el Estadio Olímpico Municipal. Las disciplinas a desarrollarse son atletismo, hockey y fútbol. Noticias al día. Municipalidad de Palpalá, de todos.